Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como gobernador del Distrito 2 tenemos la obligación de visitar a los Clubes de Leones que forman parte de nuestro distrito por lo menos una vez al año. Y bueno, hoy estamos acá justamente para visitar al Club de Leones de Barranquera, Rosy de Facio, y transmitirle, traerle, transmitirle el mensaje a nuestro presidente internacional y lo que queremos nosotros para este año de gestión. Así es, uno un poco conoce ya a este Club de Leones de años anteriores de haber venido a visitarlo y bueno, hoy ellos nos muestran a través de videos y presentaciones el trabajo que vienen haciendo en estos últimos tiempos y la verdad que uno se siente orgulloso de pertenecer a este movimiento al ver tantos leones que trabajan por y para su comunidad. Así que en ese sentido estamos tranquilos porque tenemos un leonismo fuerte aquí en Barranquera. Básicamente los que son leones son personas de bien y de buena voluntad y que son solidarias. Es la esencia de lo que uno busca a veces en una persona para invitarlo a un Club de Leones. Uno entra a un Club de Servicio y seguramente entrando a este Club de Servicio realiza nuevos amigos. Y trabajamos en ese sentido, siendo amigos dentro del Club y forjando esa amistad puede servir hacia la comunidad. Y bueno, en eso estamos trabajando y muy contentos con Rosy de Facio. Un agradecimiento por haberme recibido los amigos acá de Barranquera. La verdad, hace un par de horas llegué y ya me tienen para todos lados. Pero contentos porque vinimos a ver el trabajo de ellos. Así que íbamos a seguir durante el día y ellos seguramente me van a seguir mostrando el trabajo que hacen. Y bueno, yo transmitirles mi proyecto de gestión para este año. Y bueno, yo creo que es un par de horas llegué.